Empezamos el video tipo Tu 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 ultimo zombie Ah vale ya esta Tienes ya la vida Si si la tengo Lo mato? Pues cuando quieras compañero Venga vamos a por poder Tengo unas puto Madre mía venga venga ¿Que pasao? Por fin se ven puto Por fin joder Hay que hacer una mas La 40 te vas a pasar 42 esta bonito Vamos para abajo Gol Dispara Dispara Madre madre A mi me han dejado Acalorao Ojo No se si ha sido la tensión O que me pones muy cachondo Te estas dudando De lo que has ido A ver Tu 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 A ver Ojo Ojo Que me peguen por la falta Te encanta que te ven por detras Ojo Vale voy 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 Compañero No viene nadie Milagro Milagro Ojo 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 El doble tiro El doble tiro El doble tiro Delicioso eh Delicia 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 Vamos 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 Aunque yo tengo un mono eh Yo tengo 4, tiro yo, tiro yo cuando Eh, abajo, abajo Vale Eh, a ver si tocan modificaciones ya, ¿no? Ya bien Vamos ¡Hijo de puta! Ojo, me ha pegado el monstruo este Hostia, yo no sé cómo va a pasar por ahí Tira, tira una chinta de vista yo Vale, vale, dale, 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 dale Vale, dale, dale, dale Todo cabreado, tío Hostia, me pegan con el este, tío Guau, 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 guau No paso, no paso, me lo he tirado yo también, eh Me lo he tirado, me lo he tirado Vale, mira, mira, mira lo que tengo aquí ¿Qué tienes? Mira, 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 mira ¿Qué hay allí también? Mira, un Kaboom también Hostia, hay de todo esta ronda Hostia, me lo he tirado, me lo he tirado, me lo he tirado Dale, 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 dale Dale, yo te cubro Eh, voy a pillar... Bueno, sigue el insta aquí Buah, pero si no lo pillamos, eh Voy a pillarlo, eh Vale, vale, voy a pillarlo, pillarlo, rey Vale, dale, dale, dale Voy rojo Ojo, eh, ojo, eh Eh, 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 está aquí Voy, voy para arriba, eh Sí, vete, pero vamos Corre, corre, corre ¿Puedes? Buena, 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 buena GG, GG ¿Hemos matado alguno? Están durísimos, eh Ni espalda ni polla, eh Madre mía, eh Ojo, 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 está muerto loco Tira un mono, tira un mono He tirado yo, tira yo No, yo también, yo lo he tirado Uff, hostia, sigue el loco, sigue el loco, sigue el loco Vale, vale, bueno Vale Vale, buena Aparte es más, eh Van a venir seis o siete, tío El canteo, eh El canteo es increíble, tío Está rondo, o sea, canteo Se ha vuelto loco Vale, vale Vamos, vamos Ojo, que viene Ojo Ojo Dios Vale, bueno Eh, me caen tres monos Tú no tienes, ¿no? Ninguno, ninguno Vale, vale Eh Bajo, bajo, bajo Y Fua Corre, corre, corre Oh Vale, vale Mata zombies a saco, tío A pasar la ronda, tío Y luego ya los mataremos a los gordos Es que es imposible, tío Dar un tope de gol Dar un tope de esto, tío Tope de chedado Están súper chedados, tío Los gordos Otro más, tío Hay cientos, eh O sea Fuera coño Dios Madre mía, eh Pero cuántos hay Hay mínimo siete, tío O sea, es un canteo, tío Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Cuidado Vale, guau Es un canteo, eh Lo que hay ahora mismo O sea A ver si nos recargamos la habilidad, tío Sí A ver si toca un corazón Me queda, me queda un cuarto Me queda un cuarto Bueno, ya no creo que toque nada Han tocado, bastantes cosas, eh O sea, ya No, no Quer oro ¿Puedes? ¿Puedes? No, 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 no Buah, 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 buah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tira mono, tira mono, tira mono Tira mono, tira mono, tira mono Tira, tira Tira, tira ¿Dónde las tiras? Aquí, aquí Vente a las siete Que vente a las siete Pasear respan Pasear respan Tira mono ¿Estás? ¿Estás? Vale Sí, 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 estoy aquí contigo Vale, vale, vale Buah, una locura todo, eh Una locura todo Yo tengo habilidad Me quedan dos monos O sea, tiro los monos primero O sea, tenemos que intentar pasar ronda, tío Dejar el último Yo no tengo ni mono ni habilidad, eh Ni mono ni habilidad Vale, vale, vale Yo me ocupo, yo me ocupo Sí, claro, y a mí no me va a dar tiempo Si... Sí, sí, o sea, ten mucho cuidado O sea, salvate tú a morir, eh O sea, asegúrate tu vida a morir, eh Sí, sí, sí Ojo, ojo, que está loco Vale, ya tengo habilidad Ya tengo habilidad Buena, buena Vale, vale, cuidado, cuidado Que bien Vamos Ojo, eh Un monstruo, un monstruo Corre, corre Eh, no sé cuántos hay No sé cuántos hay Pero es un canteo esto Increíble, o sea O sea Hostia Eh, vale, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Baja, baja, baja Baja, baja Baja, baja ¿Son últimos? Puede ser No, 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 no Olvídate de últimos Olvídate de últimos Es que están todos detrás de los gordos, tío Eh, eh Ahí va, eh El monstruo Olvídate de los gordos, tío Eh, eh Vale, vale Para arriba, para arriba No, 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 no Estoy encerrado Tengo instabilidad Vale, vale Intenta matarte a uno, por dios Voy, voy, voy Centrate en uno y matalo Vale, vale, vale Muerto, muerto a uno Muerto a otro, eh Mata a otro Por el electric cherry lo he matado a loco Vale, buena, 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 buena Oh, se me acaba ya, eh Se me acaba ya, no puedo pasar Es que me puedo pasar Corre, 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 corre Dios ¿Has jodido? Sí, sí, sí Vale, para arriba, eh Para arriba, para arriba Me mataba a dos, creo Y uno está tocado Venga, venga, venga Vale, nos quedan mis dos Vale, no tengo balas del CTG, eh Ojo, eh Nos quedan... Eh, bueno, ¿tú tienes habilidad? Sí, yo tengo habilidad Ok, 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 ok Voy para abajo, eh Ok Vale, vale 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 Es que estoy cruzando un monstruo por la derecha, eh Sí Vale, vamos Eh, que viene, que viene Corre, corre, corre Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale Yo voy bien, yo voy bien Tú tienes a... Vale Yo llevo dos escudos, yo voy bien Yo no sé, si me quitan otro pues me compro y tal Vale, yo tengo el escudo lleno Y ahora mismo la verdad es que aunque me quiten uno me lo compro, eh Porque esta ronda... De hecho, cómpratelo Porque esta ronda, sabes Podría ser la última, sabes Aquí cada ronda Cada ronda es un mundo Cada ronda es un mundo Cada ronda es un mundo y un cuento nuevo Sí, sí Vale, ojo Cuidado, cuidado Vale Ahora cuando nos vayamos me lo compro Vale Eh, me lo compro la mano Vale Vamos para arriba Ojo Cuidado, cuidado este Ojo Vale, buena, buena, buena ¿Sabes? Es que... Imagínate si palmamos te arrepentirías de no usar los puntos Sí Lo que pasa es que ellos son Ahora... Ojo de este en bajo Hostia que viene, eh El último es ahora sí creo Bajo arriba, eh No, no, no Ojo por la locura de los en últimos Casa de abajo Es que parece que sea el ultimo, pero el terror se cuenta fortisimo, este mapa, no se por que Yo creo que es porque no, tira para abajo, abajo, abajo Hay algo alli, hay algo alli, eh, digo, pero no Ahora lo cogemos Vale, vale, cuidado, cuidado Charly Vale, subimos, subimos para ir a buscarlo Tú, 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 no utiliza habilidad, eh Eh, vale, vale, vale Eh, loco no hay nada Se ha ido, tío, no se que era No se que era, tío Buah, no voy a poder ir a por los monstruos, tío, no se donde están Eh, vale, vale, vale Joder, nos juntamos, están en la escalera No, 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 vuelve, vuelve un poco No, 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 no puedo, no puedo Vale, 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 bueno, subimos ¿Puedes tú, Charly? Bueno Necesito escudos como el comer Vale, vale, vale No tengo escudos, eh, ahora mismo Eh, vienen por derecha, espérate Vale, vale, bajo, bajo Cuidado Vale, pídate escudos, pídate escudos Vale, ya Vale, yo no tengo habilidad, eh Ni tengo monos Yo le disparo opción que sea por la cara, tío Para hacerle daño Sí, 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 sí Ahora sí que son últimos, eh, cien por cien Sí, 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 sí Tengo mucho cuidado No quede uno Cuidado, cuidado Ojo, ojo, ojo Están arriba, están arriba Vale, vale, lo tengo aquí, lo tengo aquí Eh, ¿lo tienes? Hostia, viene, viene Hostia Bájate, bájate, bájate Corre, corre Vale, llévate al zombie por aquí, por esta escalera Eh Vale, vale Lo tengo cuidado, eh Eh, llévatelo, intentadlo llevar Vale, vale Lo tienes, eh, lo tienes Sub para arriba, sub para arriba Y tú bájate corriendo Lo tienes, lo tienes Llévatelo, llévatelo, llévatelo Vale, lo tienes, lo tienes tú Vale, estoy arriba, eh Estoy arriba, eh, con el zombie Lo tengo yo, creo Eh, gordo Vale, ya tengo Eh, gordo Eh, gordo Hostia, tú Eh, hostia Me han quitado el escudo, tú Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Va, va, tú Que tenemos la 41 Hostia, tío Madre, que miedo, tío Vale, voy a comprarme escudos ahora Aunque me quiten uno, me digo Vale, me he quitado uno encima Y madre mía, morete, gordo, por favor Perfecto, tío Vamos, joder Esa ronda 41, tío A tope Perfecto Dios, qué buena Tienes las bebidas, ¿todo bien? Tengo todo perfecto, espérate, a ver Eh... Yo ya estoy listo para que... para matarlo, eh No tenemos... Tienes habilidad, ¿no? supongo No, no tengo habilidad Ni mono Yo sí la tengo, yo tengo habilidad y monos, tío Vale Ok, pues matamos ¿Cuántos monos tienes? Dos, dos Mato, eh Mato 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 Mato